Vigo, o también llamada la ciudad olívica, es conocida por muchas cosas. La ciudad de las luces de Navidad. La ciudad donde todo son cuestas. Sus playas de arena dorada, sus aguas cristalinas, sus rías, sus parajes naturales, islas. Pero hoy no vengo a hablar de eso. Esta es la historia de Oliveira dos Tenanos. Y mira que he visto muchas veces el videoclip. Y siempre me pregunto por qué un himno tan colosal como es este, pues no salen ni los jugadores, ni el estadio, y si me apuras ni el escudo. Pero esto es muy buena decisión para formar esta obra maestra. Y os diré por qué. Y es que este videoclip es atemporal. Lo que quiere decir es que los jugadores cambian cada año, las camisetas cambian cada año, el escudo cambia cada igual 10 años y el estadio también. Y es por eso que este videoclip está hecho para la gente de Vigo y la afición. Ya que con el paso de los años, aunque mires y mires y mires el videoclip, lo que va a ocurrir es que no vas a ver ningún dato que lo identifique a esta época. Así, durante 100 años seguidos va a ser el mismo. Y por eso lo que retrata es Puente de Rande, Pateas, Fría de Vigo, Isla de San Simón. Y es por eso que me desplacé hasta aquí para mostraros las localizaciones y la historia que hay detrás de la obra maestra de Zetangana. La obra maestra ambientada como si fuese una película de Juego de Tronos. Vamos allá. Pero empecemos por el principio, el título. Oliveira dos Cenganos. Oliveira significa olivo en castellano. Y es que a Vigo se le conoce como la ciudad olívica. Y esto es debido a que un olivo estaba plantado enfrente de una iglesia que se llamaba la Colegiata de Santa María. Y es que este olivo fue afectado en la época de la Reconquista, en el siglo XIX, por las tropas de Napoleón. Y de ahí que se conservó un esqueje del olivo. Y se comenta que fue replantado en una parte de la ciudad, que es aquí donde se encuentran mis espaldas, en la calle de Alfonso XII. Por eso el título habla de un olivo de 100 años como es el Celta. Y es que el himno narra las etapas de un ciclo futbolístico, que se divide en tres fases. En el videoclí, al comienzo, aparecen dos puentes. El primero es el que tengo a mis espaldas, que es el de la isla de San Simón, y a lo lejos es el puente de Rande. Y esto se interpreta como el nacimiento del club en la isla de San Simón, y a lo lejos, en el puente de Rande, es el Celta en la actualidad. Y es que el inicio es como la previa a un partido, que es la parte lenta e inicial. Y que sea lenta simboliza la espera de cientos y miles de aficionados del Celta durante toda la semana, antes de empezar el partido. Y es que esta localización... La isla de San Simón, que es uno de los escenarios muy bien escogidos por Cetangana, ya que esto es un lugar muy misterioso y que tiene muchísima historia. Y es que la isla de San Simón tiene una historia de hace muchos siglos atrás. Y en sus inicios fue un refugio para monjes y ermitaños, pero su destino cambiaría drásticamente. Y ya es en el siglo XIX cuando esta isla fue una fortaleza militar, para así poder defenderse de los atacantes. Y ya en el siglo XX se convirtió en un hospital, para tratar enfermedades infecciosas como la tuberculosis o la leprosis. Y su lado más oscuro fue cuando hubo la guerra civil, ya que toda esta isla se convirtió en un campo de concentración de presos políticos. Hay que hacer especial hincapié a que esto fue un campo de concentración. A diferencia de una cárcel, en una cárcel van corruptos, gente que mata, viola... Y a diferencia de un campo de concentración, aquí la gente, por tener otra idea distinta a la del régimen, en este caso era el franquista, pues estaban aquí. Y hoy en día, pues esta isla es accesible a los turistas y pueden descubrir toda la historia que hay dentro y disfrutar de los parajes naturales que hay aquí. Y es cuando con la bengala desde el barco da comienzo el inicio del partido. Con bengalas y con esa afición vibrante, que es cuando da lugar a la canción de un escudo no me cueito. Y las pandereteiras alentando a los jugadores con su tambor. Y el puente de Rande, también conocido como el puente atirantado, pues fue inaugurado en 1981 para mejorar la conectividad entre la gente de Vigo y los de enfrente, que está Cangas y Moaña. Se eleva sobre la ría de Vigo y tiene una longitud de 700 metros. Y su diseño elegante y moderno se ha convertido en un símbolo de ingeniería y progreso para Galicia. Y es en el minuto 3.05 cuando se para la canción. Y ahí se puede ver a las personas que están observando el puente de Rande y esto da lugar a dos interpretaciones. Por un lado estarían los que son seguidores del Celta y los siguen desde la distancia. Y por otro lado están las personas que han fallecido a lo largo de estos 100 años, que se les guarda un gran respeto. Y otra de las localizaciones es aquí debajo del puente de Rande, que si podéis observar durante ese minuto, cuando están prendidos todos los coches con bengalas, se puede observar la parte de abajo del puente de Rande, que es donde estoy ahora mismo. Y ya es cuando llega el minuto 3.50 con la resaca del partido, que se puede ver en la isla de San Simón, al final de todo, a todos los aficionados. Y esto hace alusión a que sería como un lunes y luego queda otra vez volver a repetir el ciclo, que sería el prepartido, el partido y el postpartido. ¡Siempre Delta!